hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo quitar o eliminar los saltos de líneas en un párrafo o en varios párrafos en libreoffice empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detallada para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien libreoffice como tal es una suite de ofimática de código abierto por lo que no tenemos que pagar una licencia por ella esto es un notición y evidentemente seguro ustedes lo saben porque deben estar aquí en este tutorial porque están usando libreoffice y tienes un problema con lo que es como tal los saltos de líneas ok o los espacios entre párrafos claro es normal que se te presenten estos problemas sobre todo teniendo en cuenta que libreoffice aunque se parece mucho a la suite de ofimática de microsoft pues no es exactamente igual así que aunque el editor de texto de libreoffice sea similar a word hay algunos comandos que cambian tal es el caso de los comandos para poder como tal reducir las líneas entre párrafos pero no te preocupes hoy te daré dos opciones para que puedas solucionar esto ok vámonos al computador bien supongamos que tenemos como tal un texto ahí pueden ver la foto ok pueden ver que hay varias p inversas que nos muestran los espacios vacíos y esos son los que queremos eliminar entonces partiendo de esta situación lo siguiente que vamos a hacer es presionar control más b y se va a desplegar la ventana de buscar y reemplazar vamos a activar la opción que dice expresiones regulares y luego en buscar colocamos el signo de dólar para luego colocar el signo número al numeral y le damos a reemplazar todo ok si esto no funciona para quitar los espacios de líneas colocamos en buscar numeral y en reemplazar colocamos también numeral y le damos nuevamente a reemplazar todo y listo deberíamos tener un texto como este libre de tantos espacios vacíos ok entonces ya saben tienen dos opciones bien chicos ya vieron cómo se hace en las imágenes que les mostré recuerden también que ustedes pueden hacer esto manual ustedes se pueden parar entre párrafo y párrafo y pueden ir quitando como tal las líneas que están de más esto es muy fácil de hacerlo si tienen una página o dos pero ya cuando el texto es muy grande entonces les recomiendo que apliquen el procedimiento que yo les mostré adicional a esos chicos recuerden actualizar siempre su libre office para que no tengan problemas a la hora de aplicar estas funciones ok bien ahora si nos vamos a despedir regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo